Buenas, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches, que meras, que menos, acá estamos en otro viaje más imaginario, ¿no? Obviamente. Estamos por irnos a España ya en poquitos minutos, por ahora vamos a ir compartiendo como hacemos siempre, gracias por estar ahí, por estar acompañándonos, como hacen siempre, muy agradecidos, ya estamos en contacto con la radio AM1460, en poquitos minutos va a entrar nuestro invitado, que hoy obviamente vamos a viajarle, José, y va a ser un esfuerzo enorme, un esfuerzo enorme porque vamos a viajar a España, justamente después de mucho tiempo que no cruzamos el charco, ahora lo vamos a hacer, en verdad tiene que bajar un poquito el sonido, así no tenemos estos ruidos, ahí está, no sé por qué se subió, la logística de todos los comienzos del programa, ustedes ya lo conocen, ya saben, así que comprenderán, son unos minutitos, unos segunditos, mientras la radio también va activando, en este momento todavía no estamos conectados, ahora ya vamos a esperar unos minutitos, y seguramente vamos a tener la palabra ahí de nuestro cooperador, Javier Pizicel, que nos va a decir justamente que ya estamos transmitiendo desde AM1460 Radio Contacto. Como les decía, vamos a viajar, este va a ser el programa número 78 de los huracanes del mundo, programa que lo venimos sacando primero por Instagram, y ahora por Facebook, y por suerte ya lo pudimos llevar a la radio para que todos puedan tenerlo también de distintas maneras, ¿no? Y si no lo pudieron ver en este momento, lo podrán ver después por el canal de YouTube, ya sea de la radio, por Facebook de Globo de Primera, por los grupos de Huracán, o directamente también por lo que es el canal de YouTube de la radio. Mientras esperamos, a ver, vamos a darle sonido, activar audio, a ver qué pasa, la radio está apagada, todavía no tenemos conexión, vamos a esperar que la radio nos avise que ya está... Tendencia Menéndez Efectivo el sonido de la radio, para que no nos moleste, mientras hacen la publicidad, en cualquier momento Javier Pizicel nos va a avisar que está ya contactado, a ver, ¿quién tenemos acá? Ya tenemos todo listo, perfecto, ya nuestro invitado está ahí, esperándonos, unos segunditos más gente, ya vamos a ir arrancando, Mientras tanto decimos que también hubo cumpleaños esta semana de los huracanes, hace mucho que no lo venimos diciendo, agradecemos también a Gabriel García Marsola, que siempre nos brinda la posibilidad de tener un huracán más, y también lo vamos a etiquetar, Gabriel, a ver, te den un poquito, Gabriel, porque él siempre nos acompaña y nos brinda esta posibilidad de poder tener un huracán todos los miércoles, ¿no? Como dijimos, no hay feriado, no hay nada, solamente esperamos a ver si la radio, aquí vamos a ver qué pasa con la radio. 3-7-6-2, fotógrafo profesional, fiestas, eventos, cumpleaños, cumpleaños de 15, llamá a Mariel al 11-2393-2452, cambio de aceite para Corsa, Prisma, Cabal, Spin, YPF Extra Vida, filtro de aceite, oferta, 3.399 pesos, ofertas en pastillas de freno, Cabal, Spin, Prisma, repuesto y mano de obra, 2.999 pesos, imperdible, nos encontramos en San José 1734, Constitución. Descansá en la costa argentina, en Costa Azul, comunicate con Diego al 11-673-70440, precios accesibles. La cuchita de Herli, todo para tus mascotas, encontranos en Instagram, arroba la cuchita de Herli. Detox Beauty en la luz, uñas esculpidas, press on, nice, esmaltada, caiping, perfilado de cejas, lifting de pestañas, comunicate con Lula al 11-5387-6800, o a su Instagram, detox, doble X, guión bajo, beauty, guión bajo. ¿Cómo andan ustedes, don Miguel? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Javier. Gracias. Ahora estamos empezando a conectarnos. Hoy vamos a viajar a España. ¿Tenemos ahí el avioncito? Ah, sí, espere, espere que está cargando gas hoy, espere. Está cargando gas hoy, bueno, está caro el gas hoy, ¿eh? Está caro. Está caro y falta. Espere, 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 que está llegando. Espere, ahí está llegando la pista. Espere, pero no está llegando. No sé qué pasó. No sé qué, no sé qué, se me fue de pista el avión. Se me fue de pista el avión, bueno, bueno. Hagamos de cuenta que apareció el avión, que ya estamos en España, estamos llegando a Asturias, estamos aterrizando, ¿no? En la ciudad de Asturias, y vamos a encontrarnos ahora con el vicepresidente del club. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Ahí no te gusta el vicepresidente, Marcos Meténdez García. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo aquí desde España. Tres de la mañana, como dice usted, aquí. Haciendo un esfuerzo aquí por echar una buena hora de charla con ustedes y conozcáis un poco nuestro equipo y, bueno, me pongas también tú un poco al día del huracán argentino. Primero agradecerte, porque nosotros decimos, bueno, acá son las 10 de la noche, ya en un ratito nos vamos a dormir, pero ustedes son las 3 de la mañana ya. O sea, madrugaste, no dormiste. No, 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 hombre, estamos aquí esperando el momento, merecía la causa hoy. Estamos aquí de vacaciones y, bueno, ya que los demás chavales están todos trabajando y tal, y no se podía, oye, pues era una oportunidad de daros a conocer un poco al equipo y tal, y contarte aquí un par de anécdotas y echar aquí un buen rato, ¿no? Buenísimo, buenísimo, la verdad, muy agradecido y, la verdad, que esperemos que sea grato. Estuvimos mirando un poquito lo que era la página en Instagram que tienen ustedes. Sí. Exactamente, este es el huracán de Carreño, ¿no? Sí, sí, bueno, para nada. ¿Por qué Carreño? Carreño, te explico, a ver, un motivo así un poco por encima del origen del club, pues Carreño es una región de Asturias, que es una provincia de España que está, no sé si conoces algo, pero está al norte de España, una región que está al lado de Galicia y que se llama Asturias, muy bonita, por cierto, que te voy a decir, muy verde, de costa, de tiempos huracanados y de mucha lluvia y de frío. Bueno, el norte de España es así más frío que otras partes y, nada, el origen del equipo salió un poco por eso, por la pasión que tenéis, por todos los argentinos con el fútbol y lo pasionales que sois con los equipos y todo eso nos sentimos muy identificados y, bueno, se deliberó en 2012, que fue cuando hicimos el origen del equipo, cuando salió a la luz y pusimos el nombre de huracán y tal, porque nos sentíamos reflejados con lo que te digo, ¿no?, con la meteorología también y eso, y luego nos hicimos todos un poco también aficionados al huracán argentino, a todas las anécdotas, bueno, ya de globos, quemeros, de la historia y, y nada, aquí hermanados con vosotros de por vida y a raíz de esto. Bueno, bueno, has puesto todo en una bolsa, que ahora lo vamos a ir sacando de a poquito. Sí, luego poco a poco ya te explico. De estas ganas de contarnos todo lo que está pasando, que seguramente de a poco vamos a ir hablando, ¿no?, con respecto a cómo se fundó, cómo apareció el nombre, este, cómo apareció esta conexión con la gente de Argentina, que hace muy poquito cumplieron años, hace muy poquito cumplieron. Sí, sí, el 12 de junio hicimos justo 10 años y, nada, este año que está saliendo la cosa estupenda, a ver, vamos a hacer un speech ahí con todos los aficionados este sábado y luego, nada, la semana que viene tenemos el Campeonato Nacional, que bueno, luego yo te contaré un poco los éxitos de este año y eso, y a ver si culminamos la temporada con el título nacional. Bueno, ahí vamos, vamos por todo eso, hay mucho para hablar, mucha tela para contar, gracias Alberto Fernández por estar ahí haciéndonos el aguante, gracias Jorge de Huracán de Arrecife, que siempre está, y esa gente que se vive conectada tanto en Facebook, en Instagram, por AM1460 Radio Contacto, en todos los lugares de los grupos gemeros, por la página de Globo de Primera, donde estamos saliendo, y por todos los grupos de Huracán. Vamos a empezar hablando con respecto a esto de hace 10 años que el club nació, en realidad lo cumplieron el 12 de junio, hace muy poquito. Contanos un poco cómo fueron estos 10 años, hubo festejo, qué tipo de festejos hubo, y vamos a ir abriendo el juego. Vale, pues mira, te cuento un poco. Esto surgió en 2012, entre, a ver, para explicarte un poco dónde vivimos y tal, somos un pueblo de 7.000 habitantes, más o menos, que está cerca de una ciudad, la ciudad más grande de aquí de Asturias es Gijón, no sé si te das cuenta, te suena el Sporting de Gijón, el equipo. Sí. Pues nada, es la ciudad así más cercana que tenemos, y es una afición muy pasional también, muy como la del Atlético de Madrid, para que te des cuenta, muy de animar, muy, vamos, muy canchera, muy argentina, y nos sentimos muy identificados con eso, y bueno, teníamos más o menos, somos de la generación desde el 82 al 86, el grupo de amigos que inició esto, y nada, deliberamos ahí el nombre, y todo lo que te comenté antes, que nos sentíamos muy identificados, con la pasión argentina, y todo eso, y salió el nombre de Huracán, y fundamos el equipo, hicimos la primera equipación albiceleste, como ya pudisteis ver, pero bueno, ya te enseño aquí, esa es la primera equipación. Vamos a ir mostrando de a poquito, claro, porque yo quería llegar de a poco a lo que es justamente el logo de Huracán, que está ahí, ¿no? Mostrarnos de nuevo, por favor, Marcos, la casaca. Vos sabés que de paso te voy diciendo que Gabriel García Marzola está mandando saludos y agradece mucho tenerlos con nosotros, ¿no? Obviamente que nosotros también. Mirá que linda que es, ¿eh? Sí. Es la bandera de Asturias y la de Carreño, que es la región de mi pueblo. Ahí está, perfecto. Eso lo recuerdo de atrás, y la parte de adelante, y en el costado, en el brazo, la manga derecha, tenemos lo que es el escudito, el globito de Huracán. Se queda el globito, ¿vino? Para quedarse el globo. Sí, sí, está claro, está claro, está claro. Está claro que había que hacer el, además, además, te cuento, porque a raíz de eso, a ver, nos hicimos todos un poco aficionados a Huracán, cuando, bueno, hicimos el equipo, salió, y ahí, bueno, jugamos al, para ir introduciéndote, jugamos en fútbol de empresas, que en España hay, pues obviamente, el fútbol profesional, que son la primera división, segunda división, ¿no? Tercera división, imagino, como argentina, unas cuantas divisiones, y nosotros empezamos con esto, porque éramos, bueno, 27, 28, 30 años ya, y nos metimos en el fútbol de empresas, que es un poco lo que era el fútbol de veteranos, de, el, donde se jugaba más así, a treinta y pico, la gente que dejaba así, o ya entrenaba a nivel muy profesional, y, y nada, subimos el primer año, el primer año ascendimos de segunda a primera, en la categoría regional, y, el segundo año, quedamos sus campeones, creo, terceros, y, fue justo el año que, que Huracán ganó la copa, ganó la copa argentina, y, y ascendió a primera, que, que, que era como, joder, un equipo recién ascendido, luego jugando a la Libertadores, fue la hostia, y tal, sabes, y de aquella era como, guau, una explosión, el Huracán, que llevaba años y tal, así, un poco bajo, y, y nada, concidió todo a la vez, y, a ver. Este fue el torneo que se peleó, con el equipo de Normalit, puede ser? Eh, no, 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 el primer año ascendimos, pero luego, a ver, hubo varios años, te resumo, que tengo aquí un poco la chuleta, porque no me acordaba de todos estos años, el primer año ascendimos de segunda, primera división, quedando segundo clasificados, el primer año del equipo, y, y el segundo año, en primera división, ya, de, de fútbol regional, de empresas, quedamos terceros, luego, el siguiente año, eh, hubo mucha gente, que, que volvió a jugar al fútbol, no profesional, pero ya en equipos más, más serios, tal, nos marcharon con medio equipo, la gente empezó a jugar, y nos marcharon con todos los, los buenos, y, y nada, estuvimos un par de años de transición, y luego ganamos la liga, quedamos segundos, en un partido que, que, que nos valía el empate, contra Normalit, como tú dices, y se fue ahí a, a campo contrario, el último partido de liga, contra el segundo, nos valía el empate, con una pancarta, y tal, de frente a la esna, que son el, el grupo de aficionados, que siempre acompaña al equipo, que es, vamos, es la, el jugador número 12, en toda regla, que en fútbol de empresas, antiguamente, esa, como decía mi primo, eh, se sacaba de puerta, y, y escuchabas a los pájaros cantar, y, y esta gente son súper ruidosos, nada, nada pasada, allá donde van, y tal, sabes, lo que he visto en la, en la, lo que he visto en la página de ustedes, es, es verdad, es una banda muy, muy argentina, también, ¿no? Sí, sí, muy argentina, de, sabes, de cantar con la mano, así, muy, lo llevan, lo llevan en la sangre, y, y nada, la verdad que es una de las, de las marcas de identidad del, del, del club. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver un poquito de esto, a ver si podemos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver, a ver, a ver, esto sería más o menos, ¿no? El aliento. Sí, sí, el aliento, el aliento, son unos auténticos, como decís vosotros, unos barras, Unos barras tremendos Esto es todo el tiempo Porque vos lo ves Todo el tiempo, porque es lo que te digo Por ejemplo, que la hinchada argentina Una hinchada de verdad, como por ejemplo La de Sporting de Gijonte, como te digo Que somos la mayoría Seguidores de Sporting Vino a jugar el Barcelona de Guardiola Aquí y tal, con Eto'o Messi El año que arrasaron Y ganaron 6-1 y entrevistaron a Eto'o Y él decía, joder, a mí lo que más me ha llamado atención Es esta gente y tal, que cada gol que metíamos Cada vez canta más 6-1 y cada vez cantaba más el campo Y es así Al final, a ver, somos un grupo de amigos Que tampoco es fútbol profesional Y se hizo, al final hay gente muy competitiva Pero se hizo un plan de la gente Se va casando, tienes hijos, el otro tal El trabajo, y es una forma De, sabes, de entrenar, entrenamos un día a la semana Y jugamos el fin de semana Y es una forma también de, sabes lo que te digo La pandilla, que somos un grupo grande de amigos Y cada vez somos más, porque van entrando Chavales y es una familia Tanto el que no juega Y va a la grada, al final, sabes Lo pasa mejor en la grada Que casi que juega Y nada, un ambiente espectacular Una gran familia Como todos los grupos que al final triunfan Una familia, vamos Además mucha gente Somos todos amigos Familias, a veces Al final, a ver Cuando juegas con un Como te digo yo Con un familiar al lado Todavía rimas más ¿No? ¿Cómo se dice? Uno es como que Se siente mucho más acompañado Mucho más Más contento Y también Este Se va formando ese grupo de gente Que va a todos lados Y se hace la barra, ¿no? La gran banda Por la barra De 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 huracanenses Sí, sí, sí De hecho De hecho aquí en el pueblo Cuando Nada Cuando Cuando ya Nos ven venir y tal Después del partido Ya ahí vienen Los de Huracán ¿Sabes? Ahí vienen, ahí vienen Ya cascos Ahí vienen Somos muy Muy de cantar Y eso Y nada Como tú bien decías antes Dar las gracias a Gabriel García Marsola Que por cierto Ese hombre Se le mandó una camiseta de Huracán En su día Y tiene una camiseta ahí En Parque Patricios En, ¿cómo se llama? El Palacio, ¿no? Ah, eso tomas el pulgón Tal cual Sí, sí En el Palacio Con el campo vacío Y con la camiseta de Manolín Uno de los De los creadores del equipo Y Y nada Dar un saludo desde aquí Que fue el que nos puso en contacto Y Y nada Muy buena relación con él Que esto Esto salió A raíz que se hizo el Huracán Tenemos unos Unos amigos Que jugaban a Rubi en Galicia Que es la región de al lado Y habían fichado muchos argentinos Que vinieron aquí Y al final Trabajaron y tal Y con la conciencia De que uno de los tíos Era de Huracán Y cuando se enteró Y tal Se puso en contacto con nosotros Y bueno Nos mandó El enlace Con Gabriel Y hablamos de esto Y hablamos de esto Ya hace años Y tal Lo que pasa Que bueno A ver Hacer un equipo así Amateur Y eso Tampoco Sabes Tenemos ni mucha red social Ni tampoco Gran No pero por lo que veo Tienen Digamos Sí que tienen una red social Importante Este Porque en Instagram Por ejemplo Vi mucha información Vi el campo deportivo Que no sé Si es el campo deportivo Huracán O es un campo deportivo Municipal Como te decía antes El origen del equipo Es eso El fútbol de empresas Al final Jugas en un campo La mayoría de los equipos Tienen que pagar Por jugar Aparte Sabes Por entrenar Y por jugar Tienen que pagar Por esas dos horas En un campo municipal Y tal Y nosotros al final Es en un pueblo Y un concejal Que había antes Que desgraciadamente Faleció hace unos años Que era el Concejal De cultura y deporte Colón Se portó muy bien Con nosotros Y al ver Dijo A estos chavales Que siempre fueron unos Unos canallas Y tal Por una vez que hacen algo En la vida Bien Deporte o algo Venga Y tal Y nos dejaron Las instalaciones gratis Que al final Para financiación Y todo eso Nos lo hace muy sencillo Porque al final No tenemos grandes Patrocinadores Tampoco De hecho En la liga Hasta de empresas La mayoría son equipos Que tienen el nombre De una empresa Y nosotros Nos autofinanciamos Para mantener ahí El nombre de Huracán Sin vendernos a nadie O sea Que cuesta muchísimo Porque tiene que salir Todo usted ¿No? Claro Claro Y Claro Tú la gente Tampoco No le cobramos Porque Mucha gente Full de empresa Hasta paga su equipación ¿Sabes? Nosotros Sabes La gente que viene Todos El chándal Tenemos a ver Todas las instalaciones Todo Y al final Nos hacemos Como digo yo Una autogestión En una liga de empresas Nos autofinanciamos Y tal Con las ayudas De ciertos locales Que hay que agradecer Luego les mandamos un saludo Enseñamos las camisetas Con la publicidad Y nada Así salió esto Y ya vamos Ya vamos Como bien te dije antes Tres títulos regionales Y un subcampeonato nacional Antes del COVID Y nada Este año Hemos ganado La liga La liga regional Y luego la copa La copa de la liga Que se juega posterior Y vamos con doblete Y el campeonato nacional Es aquí en Gijón Que es la ciudad más cercana Que las instalaciones Del Sporting Y Y nada Son Ocho Los mejores ocho equipos Nacionales Que en dos grupos Y a ver Vamos con todo Con un montón de fichajes De gente de tercera Y tal Que se puede Ahora fichar Todo el mundo quiere jugar Con el huracán A ver A ver A ver A ver Explicame un poquito esto Ustedes están entonces En lo que es la liga ¿No? Estarían en La cuarta O la tercera ¿En qué parte están? A ver No es fútbol profesional Como te dije Es fútbol once Pero en España La primera Segunda Tercera división Pero nosotros jugamos Otra liga aparte Que es otra federación Que es fútbol de empresas Que antiguamente Sí Es como un poco Fútbol de veteranos Pero ¿Sabes? Como la gente Que acaba de dejar De jugar a fútbol Y tal Antes había mucho más nivel Lo que pasa Que ahora Comieron mucho Esta liga La comió mucho Los campeonatos de fútbol Siete Y de peñas Y todo esto ¿Sabes? Antes solo había esto Para jugar Y era como un poco más Mucho más nivel Y tal Pero bueno Ahí estamos En el campeonato nacional La gente Viene gente De un nivelazo De la hostia Tal cual Y también Hace poquito No sé si Estás conectado Con la gente De las peñas De ahí De Huracán Con otros clubes De Huracán Que están por ahí ¿Estás conectado Con ellos? Yo a ver Yo es que Yo realmente Soy marino Y colaboro mucho Con el equipo Y tal Pero la persona Que más Que más lleva Este tema Es Manolín Uno de los compañeros De Como te dije Que Que originó esto De los fundadores Y Y claro Lo lleva más él Pero el hombre Trabaja y tal Y a ver Hoy no se podía Poner en contacto Tal De hecho es el hombre Que está En el grupo De Huracanes del Mundo Que ya me cuenta Y tal Está todo ahí Bueno Es increíble Porque de hecho Es el equipo Con el mismo nombre Con más equipos ¿No? En el mundo No Huracán No hay nadie Con Tal cual Estamos más o menos En 267 Huracanes Ahí por ahí Gabriel me dice Un poquito más Un poquito menos Pero creo que son 267 En este momento No hay No hay equipo No hay No hay equipo Con el mismo nombre Como es Como es En el mundo Impresionante Tal cual Tal cual Y esto digamos De Estar conectado ¿No? Manolín A través de él Ustedes Con todo lo que está pasando O sea Con Huracanes del Mundo ¿No? Justamente con Gabriel Marzola Que digamos Hace la conexión Acá de la Argentina ¿Cómo fue esa conexión? Pues esa conexión Como bien te dije Cuando hicimos el equipo Un primo de un amigo nuestro Que trabajaba en Galicia Que es la región Que está Al lado de nosotros Jugaba un equipo de rugby Y habían venido Tres o cuatro argentinos A vivir Y ir a jugar A ese equipo de rugby Que era De primera Segunda categoría Y vinieron y tal Tres o cuatro argentinos Y se vinieron aquí También a trabajar Y uno de ellos Resulta que era de Huracán Y vio el origen del equipo De la gente allí Con banderas argentinas Y con la mano así Canta, canta y tal Bueno Una juerga de la hostia Y que ganaba y tal Y se puso un contrato Con nosotros Y empezó Bueno De hecho teníamos Carnés Antes de simpatizante Que al ser nosotros No cobramos entrada Ni nada Para ver los partidos Y obviamente Sabes Era una Una cifra simbólica Con el Carné El hombre era socio Siempre todos los años Lo que pasa que yo Al final perdí el Facebook Y ya sabes Pasan los años Y a ver Uno con el trabajo La familia Todo No da tiempo a todo Yo que soy marino Como bien te dije antes Sabes Paso un mes fuera Otro en casa Haces lo que puedes Se colabora como se puede De hecho Cuando te vas ¿No? Cuando tenés que viajar Cuando Se extraña un poquito Toda la vida del club Y estar ahí Porque Es un esfuerzo Que se hace también ¿No? Claro, claro Cuando te toca afuera Una celebración de estas Y tal Sabes Al final es como Para nosotros Es como una boda Una despedida de solteros Al final Cada Cada juerga de estas Me gusta mucho Porque se entiende Digamos Como que hay una energía Así de De querer estar O sea Muy 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 Argentina ¿No? Sí 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 Pero Yo insisto mucho en eso En la pasión que tenéis Que yo por ejemplo Se lo explicaba A gente que no A ver Que no es muy futbolera O tal Para que lo entienda Que por ejemplo Que hay Un partido de tenis Donde la gente No anima Y tal Como otros deportes Pues Juega un argentino Una final Y la gente está allí ¿Sabes? Y Como digo Levanta la mano Tal Siempre animando Es A ver Sois únicos para eso Y tal Esa pasión Aparte yo soy muy de eso De En las buenas Y en las malas Mucho más A ver Sabes Bueno Entiendes De sobra el sentimiento Aquí hay que explicárselo A mucha gente Pero Vosotros Sois fieles Te dejo otra frase Marco Ni en las buenas Ni en las malas Siempre Ya Siempre Siempre Y nada También Podríamos aprovechar Para que me pongas Un poco tú En En la actualidad Del huracán De ahora mismo Que a ver Yo tampoco tengo Mucho tiempo Y a ver Sé que A ver El origen Del equipo De cómo Eso justamente Te iba a preguntar ¿No? A ver cómo Tenías noción Digamos De cómo estaba compuesto El club De huracán Si tenías Idea De De cómo íbamos En la tabla Del presidente Que está actual No sé si Digamos Miras un poco De lo que es El fútbol Argentino Si Conoces a Boca Conoces a River Huracán Todos los equipos De acá De la Argentina Sí, sí, sí Claro que Claro que Conocemos La verdad que ahora Bien sabes Que se devaluó Un poco La liga argentina Comparado con Cuando yo era chaval Que Era impresionante El Boca De Riquelme Sabes De Maradona De Ahora el nivel Marchó La gente Marcha joven Sabes lo que pasa En Argentina La gente Se va a Europa Tal Te llegan allí Te El fútbol moderno De ahora Vamos El eterno Dilema La gente Llega con dinero Y lo compran todo Y ya Por ejemplo A ver Yo el equipo que soy El Sporting Tiene una cantera Soberbia Siempre se caracterizó Por la cantera Pero ahora Claro Ya en cadetes En infantiles Destacan Y te los llevan Y es lo que pasa También con el fútbol argentino Y en todos Estos últimos años Mejoró un montón ¿No? El fútbol español También Cuando Dejó De traer Tantos jugadores Y empezó a sacar Jugadores De su propio país Como para empezar A tener un equipo De selección ¿No? Sí Como le pasa a Alemania Y otros Otros clubes Que son siempre Bastante parejos En esto Argentina Bueno Siempre Jugadores que van Van a jugar a Europa Y bueno Después están Más profesionalizados También ¿No? Eso Eso ayuda un montón Sí ¿No? Este Y acá Bueno Qué sé yo Lo que te puedo decir Es que ayer Huracán empató Con defensa y justicia Estamos por la Fecha 3 El domingo Jugamos A las 15.30 Contra Atlético Tucumán La fecha 4 Todo se está apurando Un poquito El trofeo Clausura Ahora ¿No? Tal cual Va a ser un torneo Largo Estuvimos haciendo Torneos Torneos Cortos Este va a ser Un torneo Largo Este Donde Obviamente Los últimos torneos Huracán estuvo muy cerca De clasificar Para Este Una copa En todo caso La copa que iba a clasificar Era la sudamericana No la libertadores Que la libertadores Después Estás entre los 5 mejores Bueno Huracán iba a estar Ahí entrando Entre los 10 mejores equipos Estuvimos ahí cerquita Quedamos Muy 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 cerca El último partido Lo perdimos Lamentablemente Si lo ganamos Logramos Esta posibilidad Así que Veremos si en este torneo Largo Las cosas son distintas En este momento Huracán lleva Un partido perdido Un partido ganado Y un partido empatado Esto es Solo tres jornales Ya ya Fue Solo van tres jornales De hecho Juastis ayer Me dices Antes de ayer Ayer Justamente Ayer Ayer fue el partido Muy tarde Muy tarde De visitante Pero bueno Estas son las noticias Con un nuevo técnico Huracán ahora está Con un nuevo técnico Que se llama Dabove ¿No? Este Y bueno Y también un plantel Donde se están poniendo Jugadores Tanto de Inferiores Como de Algunos recursos Sí, sí Una buena combinación De jóvenes Y veteranos Eso triunfa siempre Sí Eso triunfa siempre La verdad que sí Así que esperamos Bueno Buenos resultados En todo eso Un club también Digamos De las instalaciones Por ahí De huracán No sé si Has escuchado El lugar Digamos Donde se entrena Se llama La Quemita Sí, sí, sí La Quemita Sí, sí, sí Conozco Conozco ¿Conoces? Bueno Ahí tenemos Bueno Conozco Conozco La historia La historia Ah, sí La historia Sí, sí Claro Del huracán Que De hecho El nombre Que venía De Bueno Un tío Que no me acuerdo Ahora Cómo 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 Se llamaba Que Bueno Que pilotaba Un globo Y luego A raíz de eso Salió El nombre De solicitar ¿No? El nombre De huracán Jorge Neuver Y un globo Que Digamos Llegó a la parte De Parque Patricio Bueno Y así Fue Fue como Digamos Este Se tomó Digamos Como a través De él También La posibilidad De tener El escudo Quemero Que hoy Lo tienen Ustedes ¿No? Sí, claro No era Así Azul Con bastones Blancos Era celeste ¿Puede ser? ¿Cómo? O esta Antes ¿Tenían Otro tipo De casaca Ustedes? No, no, no La casaca Siempre fue De estos Colores Incluso Incluso Un poco Un poco Más claros Y este Es el Opa El escudo Este es el escudo Que es La bandera De Carreño La bandera De Asturias Y la bandera Argentina Y bueno El balón Allí Simulando Un poco El globo Y nada Siempre vestimos De albiceleste Desde el origen Y la segunda Equipación Suele ser roja También En origen Bueno Como la segunda Equipación Vuestra Roja Totalmente Con los detalles Con los detalles En blanco Porque también Vi una celeste Por eso me quedé Pensando Celeste Seguramente Celeste Seguramente Haya sido Seguramente Las sudaderas De entreno Que son estas Que seguramente Hayan visto Las sudaderas De entreno La que usaban antes O la suplente La roja La suplente La roja Y la equipación Titular Camisetas Biceleste Pantarón Negro Y bueno Medias Ya sabes Ahora en el fútbol De ahora Pues blancas O negras O como Siempre están Tocando un poco Las narices No los colores Ahora jugando ¿No? Ahora Te veo con Campera Yo calculé Que me ibas a decir Acá Estamos poniendo Del calor Pero no Me parece que No es el día ¿No? Aquí ahora mismo A ver Como ya Bien te dije Es un sitio De mucha lluvia Como suelo decir yo Cuando estoy fuera De 365 días Lluve en 366 Aquí Y Y bueno La verdad que estamos Teniendo buen tiempo Pero bueno Ahora refresco un poco Estamos un poco De tormenta Lluviendo A ver Lluve mucho Como se dice Puro tiempo Escocés ¿Sabes? Muy Muy británico Muy lluvioso Muy tal Pero bueno A ver También muy bonito En verano Y estos días Está siendo bueno Y estoy aquí Un poco ampliado Más que nada Por enseñar Un poco La sudadera Pero nada Tenemos buen tiempo Aquí en verano Veintipico grados Está bien Está bien Gracias a Dios Estamos en verano Allá entonces En España Ahora Sí, sí, sí Estamos en verano Y estamos en veintipico De grados Sí Suelo igual Y como bien Sí, sí, sí Como bien te dije antes A ver Aquí la gente de Argentina Y tal Sabes Todo el mundo conoce A Boca River Alguno un poco más aficionado Sabes Conoce algún equipo más De haberlo seguido En su día Y tal Pero poca gente Conoce Sabes Lo que se dice De los seis grandes Y de Bueno De los siete grandes Contando con Huracán ¿No? Como contaron a mí Una anécdota ¿No? Que ahí La gente Hay algunos que dicen Que son seis grandes En Argentina Pero Pero en realidad Son siete Contando al Huracán Seis, seis, seis El sexto grande es Huracán Pero a ver Cuando llegamos a hablar de esto También decimos que Hay mucha gente en España Que Este Este Está llegando Con este mensaje ¿No? Con el lobito Huracán Un estudio totalmente distinto Y Creo que cada vez Se está escuchando más Me parece ¿No? Como que En España ya no pasa Desapercibido decir Huracán Argentina ¿O sí? Después de eso No A ver Yo pues En lo que nos toca aquí Pues obviamente Sabes Hicimos internacionales En esta zona de Estudios Y tal Todo el mundo ya De hecho Mucho argentino Que jugó en otro equipo Venía Y te preguntaba Pero bueno Esto ¿Esto qué es? Y tal Y ver Que no salió De ningún argentino Realmente No No venía nadie No éramos ninguno Argentino Pero Y el tío flipaba De la conexión que había Y como bien te digo Eso Todo el mundo es de Boca O River Y tal Y bueno A ver Huracán y tal A ver Nos estuvimos informando Y tiene 4 o 5 ligas ¿No? De la época esta De Bueno Si no me equivoco Menotti ¿No? Con Menotti Hasta Héctor Cooper No sé Y tal Luego de la época De jugadores y tal A ver Yo tampoco Soy del 84 La época ya buena De Huracán Esa de Que dicen De Menotti Yo No la conocimos Pero Pero bueno A ver Me tocó Me tocó Eso El 2014 Que para mí fue La mayor Muestra de identificación Que tuvimos con vosotros Y tal Cuando la copa Y subisteis Pues Me acuerdo del portero De Marcos Díaz Que está ahora en equipo Todavía ¿No? Que paró Y no Marcos Mira Apareció El loito de la radio Si alguien significa Que tenemos Unos minutitos De pausa Vale Perfecto Es un minuto Un minuto y medio Vamos ahí Javier Vinceli Con la tanda Y ahora venimos Ahora en un minutito Volvemos Después de la tanda Vale Marcos Perfecto La vida que ya tengo Tú eres la vida Que me falta Así que agarras Tu maleta Y se transforma En noche Cambian las horas Cambian música Con música Suenan diferentes Suenan Suenan En AM1460 Quédate que el día Todavía no comienza Farmacias Anele Desde 1939 Brindando atención Personalizada Y profesional En la ciudad de Libertad Y junto al Midland Todos los medicamentos Éticos Y genéricos Los encontrará En farmacias Anele Perfumería Y vacunatorio Recetas magistrales Atendemos con Importante descuento A OCECAC PAMI YOMA Policía Y más de 30 Obras sociales Los esperamos En sus dos direcciones Farmanele En avenida En avenida Perón 2399 Y Sucre Teléfono 494 4604 Y farmacia Anele En avenida Eva Perón 3050 Y Forest Teléfono 494 1638 Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Y débito Farmacias Anele Históricamente Junto al vecino Fábrica de muebles De cocina Impacto Diseños exclusivos Y a medida En madera maciza Y melamina Asesoramiento Y presupuesto Sin cargo Muebles de cocina Impacto Mesadas de mármol Precios de fábrica Se aceptan Todas las tarjetas Visite Nuestro salón Exposición En avenida Eva Perón 3021 Ex Tierra Tegui Morón Teléfono 751 39 513 Fábrica de muebles De cocina Impacto Teléfono 751 39 513 Fábrica de sándwich Panadería Y confitería Giselle El mayor surtido En sándwich Y masa finas Tenemos todo Para que su agasajo Sea único Y original Fábrica de sándwich Panadería Y confitería Giselle Noguera 1827 Pado Azur Acércate Y consulta Nuestros precios En servicio De lunch Aceptamos Todas las tarjetas Whatsapp 1138 55 8070 Fábrica de sándwich Panadería Y confitería Giselle Noguera 1827 Padua Azur Es la hora 22 37 minutos Su valija La mochila Con todos Sus juguetes Y Vamos a dar la vuelta Al mundo Y ahora sí Como decía ahí La canción De René Estamos ahora viajando Y estamos en España Asturias A conocer Un nuevo huracán Justamente Huracán De Carreño Y me nombrás mucho Marcos Me nombrás mucho Todo lo que pasó En el 2014 Viste alguno De los partidos Viste la final ¿Qué te pareció Ese huracán? ¿Te gustó más El del 94? ¿Qué huracán Digamos así Te llamó mucho La atención Si pudiste ver Algo de historia O contame ¿Qué te pareció Ese triunfo En la gran final De la Copa De la Copa De la Copa Pues mira Para mí Lo que más Cientificado Me siento Es Como el 2014 Como el año De Marcos Díaz Y de Guanchope Ávila Pues porque Porque nos coincidió Que de aquella Tenía más tiempo Y coincidió Justo lo que te dije El año del ascenso Y de Y de Y de la Copa Argentina Que es una pasada Un equipo Que está en segunda división Que te llega A final de Copa Que encima que sube Que luego que te juega La Libertad Una locura Y a base de esfuerzo Y de amarrar atrás Y jugar con mucho oficio Y tal Que al final Cuando un equipo es pequeño Es lo que tienes que hacer Es arrimar el huevo Y juntarte Con el dalao Y hacerte más fuerte Y cuando puedas Hacer todo el daño posible Que tal Como hacen los equipos Humildes Para hacerle daño A los grandes Y así fue Y fue una locura También el portero De penaltis El campeonato De Marcos Díaz Fue para ponerle Un monumento ahí En la quemita ¿No? Como dicen ustedes Y lo tiene Vos sabés que lo tiene Porque Huracán Digamos Agarró En los 110 años De vida Sí La ciudad Lo que se hizo mucho Fue Hacer Distintas pintadas Entonces cuando vos Vás llegando Al estadio Tenés Distintas pintadas De cosas que fueron Pasando en Huracán O dibujos Con el globo Huracán Y todo eso Y una De las peñas Una de las peñas La peña Oeste Agarró Y tomó la decisión De hacer justamente La tajada De Marcos Díaz La tajada Que nos dio Esa copa ¿No? Y está Atrás De lo que es La puerta De 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 la De la entrada ¿No? O sea Dentro de la hinchada Sí La hinchada De la hinchada De Huracán Se llama como La La banda de la quema ¿No? La banda de la quema Así es La banda de la quema La famosa La quema Sí Sí Nuestro Nuestro grupo Nuestro grupo De animación Se llama El Frente Galerna El Frente Galerna Que una galerna Aquí sabes lo que significa ¿No? Una galerna es cuando Son vientos huracanados Pero de mar Y aquí que somos costeros Se denomina así El grupo radical Que entre comillas Bueno Que no somos nada Problemáticos Vos sabés que Acá se llama La banda de la quema Justamente porque atrás Estaba todo lo que era La parte de la quema De basura Sí 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 De Digamos la quema ¿No? Así se daba Y bueno La banda de la quema Viene de ese lado Mirá vos lo de La Lerna O sea Justamente Con estos vientos Vos sabés que En el escudo dice Fuerza y honor Sí Eso Fuerza y honor Es una Una frase Muy Muy espartana Y bueno Nos sentimos muy identificados Con eso Que como te dije Ven antes Somos de Un pueblo De 7000 habitantes La ciudad más grande De 300.000 La región entera Asturias Es de Asturias Un millón de habitantes Y vosotros en Buenos Aires Tenéis más o menos ¿No? 17 millones O por ahí ¿No? Tenéis ¿En toda la Argentina? Sí No, no En Buenos Aires Sí Sí En Buenos Aires Más o menos Más o menos eso Nos multiplicáis Por 17 A nuestra región Para que me entiendas Y nosotros aquí Estamos aquí Defendiendo El escudo De Huracán Y llevándolo A lo más alto Con entre 300 espartanos 301 O sea Se sienten Se sienten así Digamos Como Muy fuertes En todo lo que están haciendo Y esta fuerza ¿Hasta dónde la quieren llevar? ¿Cuál es la idea Del club Que acaba En adelante? Pues la verdad que Tampoco tenemos Un proyecto muy ambicioso Porque como te bien dije Al tercer cuarto año De hacer el equipo Nos marcharon Con los mejores jugadores Para que jugaran En equipos A ver Semiprofesionales Bueno Más En equipos serios Y tal Y aquella A lo mejor Si hubiéramos entrado En las categorías Más bajas Del fútbol federado Pues yo pienso Que hubiéramos llegado Subir por lo menos Un par de categorías Y Se hubiera Podido formar Algo más grande Pero Al final El coste económico Que esto conlleva Y Más aún Porque A ver Cuando hubo la pandemia Esto quedó parado Dos años Pero los equipos Un equipo federado Tienes que seguir pagando Tal Sabes Es una locura Nosotros al final Como bien te dije Es una autofinanciación Con cuatro locales Que te apoyan un poco Y al final La lotería Y tal Que vendes Y para hacerle No gasto Por lo menos A la gente Que juega con nosotros Y Y nada Un equipo muy humilde Pero vamos Con mucha fuerza Mucha fuerza Y mucho Mucho tirón Ahora Lo que sí estaba viendo Que también Usted En el tema marketing Empieza A través de las redes sociales A vender Las bufandas Sí, sí, sí Tenemos un montón De bufandas Y de hecho Como te dije En nuestro pueblo Hay un equipo federado Que es el Candash En nuestra ciudad Bueno, nuestro pueblo Es Candash Y tiene un equipo federado Es el Candash Está, bueno Más o menos En la categoría anterior A la tercera división En la regional preferente Y siempre estuvo En tercera división Un histórico De fútbol regional También Y bueno Que casi a veces Te digo que tiene más tirón Sabes lo que digo Nosotros Por la masa social que tiene Que los equipos Ya más serios Al final la gente viene Y es como Fútbol Vieja escuela Total Sabes Cuando vas a animar Ahí a tus amigos No hay dinero que lo pague Vas ahí Y tomas un par de cervezas Y tal Y encima ves Porque hay buen nivel Para la categoría Que jugamos Hay gente Que no quiere jugar Federada Solo por ser parte De esta familia Mucha gente Que no quiere entrenar Tres o cuatro días A la semana Y puede ir Una cosa más liviana El fin de semana Quiere ir con la novia De fin de semana Pues sabes Tenemos 40 fichas No hay problema Sabes No es algo que te exija Y claro Todo el mundo Ahora Todo el mundo quiere jugar En Huracán Está claro ¿Qué es para vos Huracán de Carreño? Para mí Huracán de Carreño Es una cosa Muy especial Porque fue Aparte de ser Uno de los fundadores Como bien te dije Que antes hay que nombrar A todos los que El grupo ese de amigos Que éramos muchos Pero mayormente fue Jesús Sánchez El Cholo Que era el entrenador El primer entrenador Lo llamábamos El Cholo Luego Champi El Cholo Por el Cholo Sí, sí Lo llamamos Por el Cholo Por el Cholo Sí Y era el entrenador Y lo llamábamos El Cholo Y luego eso Yo Champi Beetle Manolín Que es una Hay que nombrar a Manolín Dos veces Porque este chaval Trabaja de sola sombra Y se parte la cara Es el que te lleva Las fichas Que tal No tiene ninguna necesidad Y vamos Es los que representa El amor a estos colores Vamos Pero va Ese chaval Va por encima del escudo Y es el rey De la galerna Es el rey de la galerna El que pone a todo el mundo en pie El auténtico ruseñor De la grada Y luego también Leo Que colaboró Que un chaval Que es amigo nuestro Que ya no juega Por haber La gente va teniendo hijos Y eso Y nada Y el entrenador de ahora También mandando un saludo Que se llama Javi Pero lo denominamos A Bilardo Bilardo se llama Bilardo Bilardo Es un loco del fútbol Sí, sí, sí Un auténtico loco del fútbol Está ahora mismo Como bien te dije Vamos a jugar El campeonato nacional Y Hicimos varios fichajes Porque chavales De la zona Que quieren jugar Y tal Con nosotros Y tal Ahora que en verano Que no están con el equipo Ya federado Vienen de tercera Incluso hasta un chaval De segunda B Que está sin equipo Que no podría jugar Pero Quedó sin equipo ahora Justo antes de acabar La temporada Y Y entonces Sin ficha puede jugar Y vamos Un nivel de la hostia Contra los ocho mejores Equipos de España A ver Nos vamos a enfrentar aquí Además en nuestra región Jugamos en casa esta vez O sea que si Te mandaré Te mandaremos un saludo Así Desde los estados Y si conseguimos Traer el título a casa La orejona Como decimos ¿Viste? El tercero El tercero del año Sería de locos Yo lo que más quiero Es que Esto digamos No quede En una entrevista En solamente Esta charla Sino que después Cualquier tipo de información Siga viniendo Porque nosotros Lo ponemos en la página De Globo de Primera Ponemos un huracán Huracán de Carreño Compartimos lo que ustedes hacen Porque esa es la idea ¿No? Que ya como son Parte de esta familia Este También enterarnos De todas esas cosas Que van pasando Este Pero ¿Sabés que me quedó picando? ¿Qué me gustaría saber? Porque Por ahí uno dice Pará Si no jueves Si juegan tranquilos Si están relajados ¿No? ¿Cuál es tanta obligación Que tienen? Hay muchas cosas Para hacer No es que uno dice Listo A las once Nos encontramos en la cancha No es así ¿Cómo es? Contanos un poquito Marco Aquí hay Aquí hay un compromiso Bestial De la gente ¿Sabes? La gente va Trabaja a lo mejor Alguno de noche Trabaja y te va Domingo por la mañana A jugar O vamos El esfuerzo es colosal Y nada Se entrena Los jueves Los jueves Entrenamos Tenemos una hora Para entrenar En estaciones deportivas Donde entrenan Los demás equipos Y entrenamos Hora y pico Y luego el fin de semana Pues se hace una convocatoria Con los grupos De whatsapp Y tal Y luego ya se va Juega sábado O domingo Y eso Muchos domingos Y mucho sacrificio De gente que trabaja Que no sale sábado Y tal Para ir a jugar Y vamos Es de Vamos Lo que te dije Una familia Porque luego al final A ver Las novias Los amigos Un domingo Vas a jugar A una hora de casa Pero Vas al final Y te vas a juntar Con tus amigos Vas a comer ruego Con ellos Y al final Todo el mundo Quiere pertenecer A esta familia Es algo que Tienes que ver Para entenderlo Como decís vosotros Es cultural Es cultural esto 2014 fue el primer campeonato ¿No? No Para nosotros 2012 empezamos Pero a raíz de ahí Cuando te dije Que claro Empezamos a seguir más Al globito De ahí llegó La parte del huracán De Buenos Aires Pero no había conexión Con los huracanes Del mundo todavía ¿No? ¿O sí? En 2014 Más o menos Yo creo que sí A través Del chaval extra argentino Que te dije Que vivía en Galicia Que jugaba a rugby Se puso en contacto Con nosotros Y ya habíamos hablado Con Gabriel García Marsola Que de hecho La camiseta Es la foto Que te dije Que sacó En el palacio Pues eso Ya fue hace años Ya llevamos años Llevamos años Y el segundo año El segundo año Cuando se subió A primera división Y yo es que A ver Tengo mala memoria Y tal Pero Aquella que Llevaba yo La página del Facebook Que se puso en contacto Conmigo No sé si fue Gabriel O otra persona Y nos invitó A mí Y al que era el presidente En ese momento A viajar Al campo de Huracán Y asistir a la ceremonia De los Huracanes Del mundo Que como que daban Una vuelta Con todos los equipos Y tal Me contó la historia Que era el equipo Que más Que más nombres Con el mismo equipo Había en el mundo Y jugaba contra Contra Boca Juniors El año El año ese Todavía con Con Marcos Díaz Y tal Que Guanchope Luego se fue el cabrón Se fue a Boca Se fue con los posteros Ese partido Huracán lo perdía 3 a 1 En el primer tiempo Y lo termina empatando 3 a 3 En el segundo tiempo Final del partido Con ese resultado Y tuvieron todos los resultados Y Huracán logra Entrar a Libertadores Ya, ya, ya Fue brutal Pues nos habían invitado Nos habían invitado A ese partido Y obviamente A ver El coste para nosotros Era una locura Estábamos trabajando No podías compaginar fechas Y tal Y fue una pena Pero Y luego a ver Se enfrió un poco la cosa Porque como bien te digo A ver La gente trabaja Tal Yo mismo Tampoco tienes tiempo Para estar subiendo fotos Todo el tiempo Del equipo Muchas veces No estás No estás allí No estás informado Y va la cosa un poco ¿Sabes? Enfriándose De que con el amor Que tienes al principio Que tampoco puedes estar ¿Sabes? Echando más horas Que con tu familia O con el trabajo ¿Sabes? Llevando una cosa Al final que haces Por 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 el amor Al equipo Y al rollo este Que creamos Pero se va uno Hay otro que está cuidando El puesto Sí, sí, sí Claro, pero Hay que levantarse temprano Mirá que Juan Matador Claro, claro Hay que Es como al final ¿Sabes? Gestionar un club De estos Aunque sea pequeño Y tal A ver Porque al final Todo el mundo colabora Colaboran Desde los jugadores A todo El delegado Que tenemos un delegado Que hay que mandar un saludo A Marcos Díaz Collada Que no me para de decir Que lo mencionara En la entrevista Y vamos El delegado Está ahí Vamos Un loco de las estadísticas Con el libreta en mano Hay que ponerle un apodo Argentino también El mono Burgos Lo vamos a llamar El mono Burgos El segundo Ahí está El alquerito De River Plate También estuvo allá en España ¿No? Sí, sí, sí En el Atlético En el Atlético de Madrid Además Es lo que te digo A ver Que a nosotros nos mola mucho Porque Mi generación ¿Sabes? Soy del 84 Del 90 y pico De esos porteros Esos porteros Y tal Típico argentino Que te subían ahí Con la pelota Con esa endumentaria Siempre especial Y tal Eso La figura Yo creo que A ver Ahora ya Lo último que jugaba Jugaba en medio centro Defensivo La figura Del 5 Argentino Cosas que son Son únicas ¿Sabes? El fútbol argentino Tiene ese La figura del 10 No hay ningún 10 Como los argentinos Que había Y a ver No solo Maradona El burrito El riquelme Vamos Una barbaridad De todos los Los que más El mono Burgos También se la jugó De todos lados Cuando empezó a hacer música También estuvo muy bueno Sí, sí, sí Fue divertido De hecho Mira Yo me acuerdo De un partido Aquí en Gijón Que yo soy muy aficionado Del Sporting Y el mono Burgos Estaba Le cantaba Todo el grupo ultra Ahí Todo el fondo Y tal Como los gorilas Una canción Y tal Y tal Y él Cada vez que le trae Hacía así El baile del mono Y se rompía el eje El cabrón Es un figura Y a ver Esa manera de vivir el fútbol Ahora es lo que te digo Que la gente ahora Está más pendiente Del peinado Se está perdiendo La esencia del fútbol Vieja escuela ¿Sabes o no? Ahora ya La gente del fútbol Se está convirtiendo En un deporte De nada Ustedes serían los rebeldes Ustedes dicen Nosotros no queremos perder Lo que en verdad es Porque en España También es un poquito Más tranquilo ¿No? Y se vio Bueno Es más tranquilo En algunos En algunos estadios Por ejemplo Yo del equipo que somos Y que como bien te dije A ver La afición del esporte Y tal El Betis El Atlético de Madrid Son aficiones que viajan Y que se les oye más A cuatro mil tíos En Old Trafford Contra cincuenta mil Que Les digo yo El origen espartano Y tal Aquí La gente también Es muy pasionada Hay ciertos equipos Que son muy pasionales Hay muchos Que son muy fríos Pero Hay mucha afición Pasional También en España Además Por ejemplo La afición del Atlético Y muchas de estas Y tal Tiene mucho cántico Relacionado con ¿Sabes? Canciones venidas allí De Argentina Y tal Y bueno A ver Esa manera de cantar Y que nunca se deje de cantar Vaya Que es fundamental Yo me imagino Yo me imagino Ustedes entrando en la cancha Diciendo Somos espartanos Vamos Vamos Hoy tenemos De hecho El grito de guerra Y tal Ya sale Ya la gente Salen como Como locos Y bueno Nombrar también A eso Uno de los fundadores Y bueno Quizás sea el líder del equipo De todos estos años David David González Vittel Que bueno Fue casi El mejor jugador Que tuvimos siempre Y era un hombre Que lo dejó De joven Pero vamos Un delantero De la vieja escuela De la vieja escuela Estilo bien Y nunca Nunca hace un regate De más Nunca hace tal Noble Humilde Peleador Y sobre todo Goleador Y con un carácter Fuertísimo Que sin duda Es el líder Y fue Tiene ya 40 años Pero es el líder Y fue De este equipo Durante estos 10 años Vamos Máximo goleador Casi todas las temporadas Y vamos Un auténtico referente Dentro y fuera de la cancha Para nosotros En la página Que hacían Mención siempre A cada uno De sus jugadores Sí Y bueno A ver A ver Tenemos mucha Cuando ganamos algo La costumbre De cantarle Aquí tenemos canción Para todos Para cada jugador Tiene su canción Personificada Y sabes Y aquí que no Como te digo yo Manorín Con Manorín Nunca Nunca se deja de cantar En esta grada Y el que no cante Que se vaya Siempre No 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 Marcos ¿Cuál es la mayor goleada Que tuvieron? Que hicieron? ¿Te acordás? Pues ahora mismo Ahora mismo No te puedo decir Pero Para algún partido Se ganó Por 9 Por 9 10-0 Tranquilamente Porque Como te digo El nivel del equipo Muchas veces en la liga A ver Contra los dos o tres Primeros clasificados Sí que hay más nivel A ver Pero hubo años De estar en un nivel Que estábamos fuera de categoría Completamente Que estábamos fuera de categoría O sea Era un equipo Para jugar en eso En fútbol federado Pero Sobrado Y nada ¿Has visto ¿Has visto fotos del Palacio? Tomás Adolfo Ducó De la cancha Sí, sí Claro, claro De la cancha De Huracán Y todo eso Y la ciudad Bueno La ciudad deportiva Que tenéis Y sí, sí Lo de las pintadas Y tal Ya lo sabía La verdad que sería Sería un honor Poder viajar Algún día Allí Unos cuantos De nosotros Y presenciar ahí Un partido Ahí con la banda Que vamos Sería Vamos Para mí El colofón A todo esto ¿Te gustaría ver El clásico De Huracán? Sí, sí ¿Te gustaría Contra Boca Contra River? ¿Contra quién te gustaría? No, no ¿Sabes contra Contra quién me gustaría Contra quién me gustaría Contra San Lorenzo Contra San Lorenzo Contra los cuervos Contra los cuervos Contra los cuervos Ahí de una Sí A ver Aquí Es muy típico La rivalidad Con Siempre tienes más rivalidad Con el equipo De más al lado Y tal Allí yo sé Cómo es la historia Y Y la rivalidad Es con San Lorenzo Que son los cuervos Y tal Y nada ¿Y a Sartén ¿Cómo? ¿Con quién Tienen rivalidad? ¿Ustedes con quién Tienen una rivalidad? A ver En el grupo Este de Empresas La mayor rivalidad Que podemos tener Quizás sea con Normaliz Que son los así Y con Con el Steel Que es otro equipo También muy mítico Que fue con los que Más piquilla hubo Y tal Pero bueno No tenemos Donde más Piquilla Nosotros que somos De Sporting Es con Con los de Oviedo Sporting Oviedo Tenemos mucha piquilla Ahora ya Por desgracia Como digo yo Por desgracia Tenemos alguno Del Oviedo En el equipo Pero bueno Hay que vivir Hay que vivir con ellos Porque bueno A ver Pero bueno Los que hay de Oviedo Son muy buenos Entonces a ver Hay que Pero bueno Son minorías Son minorías Como Los que vinieron de Oviedo Los están educando Claro Claro De hecho A ver Nosotros aquí decimos Que Oviedo Que es una ciudad Que está a 26 kilómetros Y esto es el norte O sea De allí para abajo Ya es todo Marruecos Ya es África todo ¿Viste? Oviedo para abajo Ya todo es África Ya todo cambia Todo distinto Bueno Y contanos un poco Digamos Digamos Con estos equipos Con los que tienen rivalidades Este Vienen bien Están Venimos ganando Nos vienen ganando Sí, sí, sí A ver Este año Lo bueno de este año Lo bueno de este año Fue que Que tuvimos Mucho despiste Y perdimos muchos partidos Y llegamos A falta de tres jornadas A siete puntos Del primero Y ellos con el colaboraje Ganado Y A base de remontadas Épicas por nuestra parte Y de pinchazos gigantes De ellos Perdieron todos los partidos Los ganamos Y Ganamos en el último partido Con Como quien dice Con el transistor Con el transistor Escuchando Y tal Tenían que perder Nosotros ganar Y se hizo la heroica Y vamos Una locura Una auténtica locura Sabes Cuando ganas en el último minuto Sin saber Lo que está haciendo el rival Y tal Es Una locura Como todo Lo de este equipo A lo grande A lo grande Como el globo Como el globo Volando bien alto Volando bien alto Estamos llegando al final Marcos Estamos llegando al final Allá son las cuatro de la mañana Agradecidos Por Por este desvelo Que estás teniendo Para poder Este Aceptar esta entrevista Agradecemos mucho Y valoramos mucho También lo que has hecho Una hora Que se pasó volando Una hora Una hora Muy grata Y bueno Te voy a dejar las últimas palabras Para que nos vayas diciendo Y te esperamos Te esperamos En Buenos Aires En Argentina Cuando se pueda Todo tuyo Lo que quieras decir Eso está claro Bueno pues nada Mandar un saludo A toda la afición Que mera A todos los huracanes Del mundo A toda esta familia Que entre todos Somos Entre todos Somos el club más grande Del mundo Con diferencia Y nada Agradecimientos Por haberme dejado aquí Explicarles un poco Nuestra humilde historia Y nada Que ya no me pondré En contacto Contigo Ya a ver si intercambiamos Por lo menos Unas bufandas Que ahora mismo No pude sacártelas Pero tenemos un amplio Amplio repertorio Y a ver si Si nos intercambiamos Unas bufandas o algo Y seguimos en contacto Y nada Un saludo también Para como no Toda la afición Toda la afición Del huracán de Carreño El Frente de Galerna Y todos los integrantes De este equipo Que vamos Somos todos Una grandísima familia Y un honor Pertenecer a ella Vamos Lo mismo te dirían Los 40 50 Componentes De la banda Que vamos Una Vamos Un placer Y que siga esto Venga Pues un saludo Y nos vemos Un abrazo Un abrazo muy grande Vamos a seguir en contacto Esto no queda acá Como dijimos recién Vamos a seguir hablando Vamos a ver Cómo hacemos ese intercambio Seguramente lo vamos a hacer En algún momento Y decirte que Esto es un comienzo Porque vamos a seguir hablando Porque vamos a seguir buscando Noticias de ustedes Que no va a quedar Solamente en una nota Así que Muy agradecidos Por haber sido Esta entrevista Número 78 De los Huracanes del Mundo Venga Pues un saludo Y buenas noches Para todos Venga Chao 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 Marcos Ahí estamos hablando Con el vicepresidente Del club De Carreño Vicepresidente Marcos Menéndez García Gente Muchas gracias Por estar ahí Por acompañarnos Volvemos en avión Si Javier Pisiceli Ya tiene el avión Preparado y listo Para volver Si no Nos iremos Tranquilamente Como lo hacemos siempre Agradeciendo a todos Aquellos que nos están Acompañando Mañana Eduardo Carbone Con su programa Más que de uno 18.30 Hora Argentina Y este Nada más Para decir Agradeciendo Darío Gracias a la persona Por todos Los Huracanes Que querés Que soñen Con el cubible A ver Rito Vemos la iglesia Pero creo En tu mirada Tú eres Cuando levanta Yo soy La vida De la vida El culto Los motetes El equipaje Tu valija La mochila Con todos Tus juguetes Y De todos Los tiempos Radio Contacto AM1460 Kiloher Bueno gente Gracias por estar ahí Por acompañarnos A todos los Que nos estuvieron Acompañando hoy Gracias por los mensajes Y siempre agradecido Por el aguante El querer conocer Cada huracán Y por Estar presente En esto Que en algún momento Era un mensaje De whatsapp Con Gabriel García Marzola Marzola Y es una realidad Ya lo tenemos En la radio AM1460 Lo empezamos Por Instagram Lo seguimos Por Facebook Un día Que Saludos Jorge Esperamos algún día Tenerte Esperamos Esperamos En serio Algún día Tenerte Ahí Poder Entrevistar A Huracán De Arrecifes Ya seguramente Esto se va a encargar Gabriel Marzola Estoy queriendo Conocer Ese club Tan rico Que Algo Algo Estoy Teniendo Ahí Así que A todos Ustedes Que están Ahí Muchísimas Gracias Y será Hasta el próximo Miercoles Gente Chau Chau